A partir del advenimiento del internet en 1993-94, cuando llega digamos a Latinoamérica, evidentemente se generan unas formas diferentes de comportamiento, unas formas diferentes de relacionarnos y unas formas diferentes de aprender. Estos chicos que llamamos nativos digitales son los que hoy conocemos como informívoros, son personas que se han convertido en consumidores de información, pero consumidores de información digital. Nosotros consumíamos información, pero más a través de medios físicos, pero los chicos actualmente se han convertido en seres e-learning, es decir, niños y jóvenes que aprenden a través de los sitios electrónicos. Este tipo de cosas ha cambiado fuertemente la dinámica de las relaciones. El cerebro de las personas hace 20, 30 años estaba construido de una manera distinta. Las generaciones anteriores eran estimuladas a través de lo auditivo, todo venía a través del TLT, tiza, lengua y tablero. Entonces nuestro cerebro estaba diseñado para escuchar, estaba diseñado para procesar información auditiva, pero no era un cerebro multimedial. Las nuevas generaciones ya pueden hacer varias cosas a la vez, eso se llama técnicamente procesamiento en paralelo. En cambio nosotros hablábamos anteriormente de procesamiento serial, una cosa a la vez. El cerebro de ahora recibe información por todos los sistemas sensoriales y de hecho busca que su cerebro esté ocupado. Tiene la música, tiene el internet, aquí está interactuando con un chat y aquí está estudiando una lesión. Entonces los adultos pensamos que a él no le importa nada, que él no tiene ninguna intención y que no está prestando atención, pero no es así. Nosotros contamos con una serie de dispositivos como electroencefalógrafos, rastreadores visuales, pupilógrafos. Lo que hacemos es una lectura de las señales, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, para saber qué es lo que está pasando en el cerebro de las personas. Vemos y es real que los jóvenes de ahora tienen procesos de lectura distinto a los anteriores, que los jóvenes de ahora, por ejemplo, responden más a estímulos multimediales y más de logosímbolos que de estímulos alfanuméricos. Aquí vamos a empezar a ver los estados emocionales de él a partir de estas curvas. Entonces nosotros sabemos, ¿qué estabas mirando cuando esta curva se aumentó? Por ejemplo, esta es frustración. ¿Qué pasó en el momento exacto que tu cerebro se frustró un poco? Esta se llama excitación instantánea. Por ejemplo, ahí cuando empezamos a hablar de estas curvas, se aumentó tu excitación, ahí está bajando. Entonces nosotros sabemos, ¿qué miraste? ¿Y qué está ocurriendo? Yo creo que estamos en una transformación y creo que no podemos mirar las cosas desde la mirada anterior. Yo pensaría es que nosotros no tenemos una metodología y unos currículos que sean verdaderamente atractivos para ellos. Anteriormente, para uno entender cómo funcionaba la célula, se demoraba tres meses en un salón de clase. Hoy día, en 17 segundos en YouTube, lo puede aprender.